¿Qué es la reina Leticia? Sin embargo, este martes, la monarca rompió su retiro en un inesperado regreso a escena, alejada del rey Felipe, quien se encontraba ocupado con compromisos en Madrid, desafiando las delicadas controversias de su vida privada y una presunta infidelidad con el rey Felipe. En el año 2019, Leticia se trasladó hasta Lleida para presidir el acto inaugural del Tour del Talento en el Teatre La Yocha y la proclamación del premio Crea Empresa 2024 de la Fundación Princesa de Girona. Posteriormente, la reina se destacó en la sede de la Fundación Sorigué, presentando diversos proyectos sociales. Este regreso a la actividad oficial se produce en un momento especialmente complicado para Leticia, en medio de una tormenta mediática de acusaciones, al cual la Casa Real no ha respondido hasta ahora. La escasa actividad de la esposa de Felipe VI en las semanas recientes resulta llamativa, siendo su último compromiso oficial el pasado martes 16 de enero, cuando participó en una reunión de trabajo de la AECC. En su esperada reaparición, Leticia compartió una imagen deslumbrante y distendida, ataviada con un traje rosa reciclado, evidenciando su empeño por proyectar una imagen cercana a las tradiciones. Aunque ha regresado en solitario, se espera que en las próximas horas la monarca vuelva a presentarse junto al rey Felipe, superando así el sonado escándalo que ha marcado su semana.